Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Alcon PH y en este video te voy a mostrar la inauguración de Bocha Polo. Ubicado en el campo argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo, Bocha es una nueva propuesta gastronómica con más de 15 restaurantes de los mejores chefs porteños. Como estamos viendo estuvo la banda de granaderos, un show de topa para los más chicos, banda los chinos y el cierre con todo de Miranda. El objetivo es posicionar a Palermo Polo como un lugar donde probar la comida de los mejores restaurantes, en un espacio verde y en un predio totalmente cerrado y seguro. La idea es generar un lugar de encuentro para toda la familia, para que coman rico, fresco, que puedan probar y aprender de la cocina de los mejores chefs todo el año, no solo en una feria, explicó Nardaletes, la curadora de Bocha. El nuevo espacio abre los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Bocha está en el campo argentino de Polo, avenida de Libertador 4096. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, activá la campanita y comenta. Nos vemos en el próximo, chau.